y que piensas chavales estamos aqui en un nuevo video con Mark hola hola y es un casa versus casa vale casa de madera versus casa de ladrillo no 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 esperate hay una forma de decidirlo coge piedra vale piedra papel y tijera muy bien estoy aprendiendo y ahora me falta el papel que no se donde esta y la tijera ah la tijera vale y donde esta el papel y donde esta el papel dame papel dame papel vale venga va piedra papel tijera un dos tres ya vale que que piedra papel tijera un dos tres ya joder piedra papel tijera piedra papel tijera un dos tres ya y vamos a ver que me toca no joder le he tocado no no yo queria madera bueno da igual vale a ver yo cojo todo esto ahora si que no se como hacer la casa espérate que tengo el móvil por aqui y pondre econometro quince minutos venga va a ver quince minutos hay una cosa que no entiendo hay una cosa que no entiendo no se donde tengo lo de cronometro bueno pongo el arma bueno pongo el arma a ver ah si crono uno dos tres y ya dos tres y ya vale perfecto vale ya lo tenemos todo asi que te puedes pasar eh del bedrock yo rompo el no 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 yo rompo el he roto el cofre vale eh una cosa podemos osea las paredes y todo es simetrico todo no eh tio que no es simetrico es simetrico que da igual espera 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 que me pasa yo vale vale ahora si ahora si pero no pasa nada si te pasas ah ahora si a ver ah y y se osea se puede utilizar por ejemplo vallas y todo sabes porque yo no he puesto vallas no he puesto vallas no he puesto vallas soy super malo construyendo casas soy mas bueno construyendo casas en fortnite que aqui en minecraft vale pues bueno ya has tenido de elegir este video sabes que? bueno ya has tenido de hacer este video bueno pero es que tengo una casa en mente que la verdad creo que puedo ganar es una casa que he hecho en en supervivencia espérate y podemos podemos hacer supongo que podemos hacer ehm necesitamos vidrio si si lo si si lo osea la mientras las paredes mientras las paredes sean paredes sean del del material que te ha tocado el techo también puede ser de algo que no sabes de la de otra cosa y este detalle chicos es el que marca la victoria claro si gana una cosa no se vale mirar eh si no estoy mirando no ya ya pero ahora luego ahora juntos al mirar tu a ver no ¿cuánto llegamos? eh dos minutos pues solo yo cinco vale eso no siempre no porque tú has empezado antes claro claro porque vas a ir poniendo el conómetro vale entonces aquí he visto un poco tu casa ¿vale? pero sin querer sin querer sin querer no lo he hecho puesto vale 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 porque veas la forma no importa pero ¿por qué pones tantas puertas? porque si no me queda simétrico y no me importa ¿entiendes? bueno pues te lo puedes ver por un poquito más no a mi y yo tampoco lo tengo muy simétrico vale si hago una cosita una cosita lo tendré más simétrico que simétrico ahora a ver ya es más o menos simétrico vale pero cuando veas mi casa no se parecerá nada a la tuya pero nada 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 bueno pues básicamente porque la mía es de ladrillo la tuya es de madera hombre mmm y aquí vamos así vamos a 0 de 3 vamos así oh claro esta idea me gusta más creo yo que quedará más bonita creo yo que quedará más bonita pero si hacemos esto lo ponemos así creo yo chavales lo ponemos así creo que quedará mejor entonces aquí claro vale 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 Ni con 20 minutos Bueno, con 20 creo que sí Pues ya tenía que dar tiempo, ¿sabes? Que hoy he visto un vídeo para más o menos Hacerme una idea de la casa que quería Aunque ya tenía algo Pero tenía algo para la de madera Para la de ladrillo, no Pero, mira, estoy improvisando Y me está quedando bastante bien Creo yo Esto ya lo haremos luego, ahora A ti no te necesito más Yo te tampoco Vale, perfecto Vallas, vallas, vallas Esta quedará mejor, creo yo Valla hombre Pero tú te conocías el chiste de la valla Del hombre y la valla No Hombre valla Y de la valla Valla hombre valla No Valla hombre, valla Vale, iríamos por aquí Y aquí, ya Vale, el decor... La forma de mi casa ya la tengo También El decorado podemos poner cinco minutitos más Porque el decorado pues Tenemos que hacer el techo Bueno, si, si no lo tienes Si no lo tienes hecho Entonces aquí es Pam Pam Perfecto, me está quedando Y aquí Estoy improvisando un montón Chaval Típica casa Que te haces Cuando... Una cosa En tu canal también habrá uno, ¿no? Supongo que sí Pero ahora no Bueno Ya, pero si Ahora será para ahora, ¿no? Porque Ya que estamos Pues al final creo que gano Espérate Porque me estaba quedando bastante grande Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y ya es el techo, ¿eh? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, siete, ocho Nueve Y diez Un pasado... Ah, no, claro Porque la del medio no la he contado Yo estoy haciendo aquí una cosilla No Esto lo he hecho aposta Hay que quede así Lo tenía todo pensado, chicos Yo ahora tengo intriga por ver tu casa Y tú la mía, ¿no? No, no Siete minutos ¿Qué dices tú? Tengo que hacer el decorado Yo también Yo estoy haciendo aquí Tipo un decorado Luego tengo que terminar el techo Y ya hago la... Yo ya lo he terminado, caso Yo Como que el decorado Nos falta cinco minutos más Pues entonces Vale, ahora sí Así, ¿no? ¿Se da cuenta? Chicos, estos son pequeños detalles Que marcan la diferencia ¿Verdad? Como dice Vegetta Un pequeño detalle Que marca la diferencia Es el que he hecho antes No me jodas La idea que acabo de tener Chavales Con Patricia Cruz Va, es que tú te has visto vídeos, tío Lo tienes más fácil Sí, pero Sí, pero yo tenía Una idea hecha Para la casa De madera Porque Los youtubers que he visto Iban con la de madera Y entonces digo Vale, ya puedes ¿Sabes? Porque son cosas Que no quedan bien Vale, y ahora... Vale, y ahora... Y aquí, mira, a ver... Y vaya... Vaya... Vaya hombre, vaya Están aquí los cristales El cristal normal Tío, ¿dónde está el cristal normal? Bueno, blanco pues Creo que esto Estas cosas Me ayudarán un poquito Para remontar Es el primer Casa de sus casas Vale, si os gusta Le tenéis que dar likes Meta de likes Ah, es que Meta de likes Lo menos Ocho likes Ocho Bueno Con ocho Para ser... Para ser... No sé Es bastante, ¿eh? Ya, por eso Ocho para ser algo Si quieres lo abajo Sí, sí Vale, pues cinco Al cinco máximo Al cinco máximo Yo estaría dando like Porque Este vídeo se lo merece, ¿verdad? Sí Vale, esto me irá Guau Y aquí Sé una cosa Que aquí nadie se sabe Pero Sé Yo lo sé Y nadie se lo sabe más, tío Bueno, la mayoría de Que juegan al... De aquí Podríamos poner este sofá Aquí Tu guapo Tu flama Tu flama Tu flama Madre mía Estos sí Estos sí que son detalles Estos sí que son detalles, chaval Vale Vale Esto de aquí Espérate Para de construir Que paro de tener 11 minutos Llevamos Vale Encara aún falta ¿Cuánto he dicho? 11, ¿no? ¿Cuánto he dicho 11? Sí, sí Vale, pues 11, vale Ya puedes empezar a construir, ¿eh? Ya puedes empezar a construir Puede que la estáis viendo, ¿no? No No, vale ¿Lo que ve? No, la parte Porque, o sea, la he hecho alta Y entonces puede que la veas Pero... Sí que la estoy viendo Sí, sí Un... Un... Una... Una cosa de ladrillo Estoy viendo Vale Hombre, es que si no ves algo De ladrillo Has perdido, básicamente Sí, básicamente Bueno, no Porque lo que tienen que ser Son las paredes Son las paredes Joder Y chicos La meta de like Que ha dicho Marc De 8 likes Si este vídeo llega a 8 likes O más Lo haremos Un vídeo de Yo qué me sé Spiderman Una casa de Sp... No Del escudo del Real Madrid Contra el escudo del Barça Buah Sería tocho, eh Está tocho Marc Sí, sí Pero puede que no sea con Marc Nueve likes Para que sea con Marc No es coña Bueno, si gáis a nueve likes Será si o sí con Marc Si es con Marc Si es con 8 Puede que sea con otra persona Bueno, lo más probable es que sea con Marc Porque Alex no tiene plus Y está en la ampolla, eh Tío Pero si estará todas las vacaciones allí Bueno, creo Madre mía ¿Cuánto llevo? Vamos Y bueno, pues tenemos Un tiempo más Un poquito tiempo más Porque no lo había reunidado ¿Vale? O sea, no lo había puesto O sea, lo he detenido Para poner de día Y luego no lo he puesto En Marc La mierda Vale Bueno, mi casa El techo y todo ya estaría Ahora A ver Son pequeños Detalles que marcan la diferencia Mierda, es que no me da tiempo Pero Añadimos Si no da tiempo Añadimos Cinco Porque yo creo que Tampoco me da mucho tiempo No, es que He hecho un error, tío Dios, la idea que acabo de tener Solo digo Esta casa Me la he copiado de Bueno, esta casa La idea que acabo de tener Me la he copiado de uno De los Mapas en creativo que tenemos Da igual que Tampoco me da mucho De la cuenta Buah, doce minutos ya Una cosa También se puede utilizar Piedra brillante Sí, es que yo lo he utilizado Muy bonito Es que, tío, no me queda Si me voy a poner una base Y si es algo así Oh, esto sí Bueno, tú has terminado Pero yo no Pero, esto no son puntos extra Y esto marcará un poquillo la diferencia También Eh, a ver A ver Necesito esto A ver A ver También necesito Esto Esto Una cosa ¿Me dejas utilizar un poco de vallas de madera? Sí, sí O que sean de otro Porque es de madera Entiendes, ¿no? Sí, sí También hay de Otros lugares Pero puedo, ¿no? Sí, sí, sí Una tele aquí Perfecto ¿Tú habías hecho tele? No Ahora harás, ¿no? No, no No hace falta, ¿no? Creo Bueno Es que Si haces cosas dentro Te ayuda más O sea Son más puntos Es que yo he hecho una 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 zona Espera He hecho una cosa He hecho una mesa ¿De qué? De crafte No, he hecho una mesa de estas para sentarte Eso no está bien Eso no está bien No, voy a coger Puedo coger Eh, puertas de estas Buenas, ¿no? Las Chulas Sí Las que quieras Casi, casi Vale Perfecto A ver Vayas aquí Vale A ver Aquí ¿Cuánto queda? Quedan Eh Para los 20 Hay 16 Hay 16 Ah Hostia, tío ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Buah Ah, sí Así No, haré lo que yo quería porque no me acuerdo Tío No me acuerdo ¿Cómo sería el baño? Vale, yo ya he hecho la tele Y ya está Ah, yo sí, yo sí Lo voy a hacer No, tío No, tío Joder Es que, ¿por qué digo nada? Era ¿Sabes? A ver Te lo voy a explicar A ver Era el caldero Espérate Y una Y una trampilla Vale ¿El caldero dónde está? ¿El caldero dónde está? ¿Pones agua? Espérate, ya, ya Pero Trampilla Joder, no sé dónde está Ni la trampilla Ni el caldero, tío El caldero está En la última En la segunda O sea, en la última En la última página Sí O sea, la segunda De abajo Vale Y la Y la agua También Y la trampilla La primera La de abajo Creo A ver No, la primera En la tercera A ver La agua Ya sé La primera La tercera La tercera Aquí hay Ah, vale, claro Yo lo hago sin trampillas Porque no sé por qué No se abren Y ya está Buah, qué guapa Uy, he visto algo de tuyo Vale, no veo Tío Creo que no ganaré No sé Ahora ¿Cuándo queda? Dos minutos Venga, es que quiero Ver tu casa Yo he puesto árboles También También Espera muy A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Mientras algo así Vale Esto creo que ha quedado Bastante bien Ya Cama Cama, cama, cama Ya está, ¿no? Ya Cuando queda Eh No Un minuto Vale Una cosa ¿Puedo hacer 23? Bueno 23, porfa Venga Pero es que quiero ver tu casa Espérate Que me falta súper poco ¿Qué quería hacer ahora? Que he terminado Tú Es que ya estaría Total ¿Cuánto queda? No, ya está ¿Qué te queda? No, no Ya está, ya está He terminado Me faltan los cofres Pues venga Te doy 30 segundos Porque los cofres No son más fáciles Vale ¿Y ahora? Te cojo a ti Y a ti Ya está Vale Y he hecho 20 minutos Mira, ahora Muy 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 moderna, ¿no? ¿Qué? No, espérate Ahora Tienes que coger Espérate, ¿vale? Tienes Tienes Que coger Ir a Coger Bloque de De Oro Pero espérate Bloque de diamanto Y bloque de esmeralda Esmeralda es Medio Oro es No Esmeralda es caca Oro es Medio Y diamante Es legendario Vale Hazme un room tour de la tuya ¿Dónde estás? Vale Ven, ven, ven Sigue, sigue Vale Podemos ver Que la entrada Hay vegetación Hola No, me he dejado Lo quería poner Hay fogata No, ya, ya sé Lo que quería poner Me he dejado el jacuzzi Y por dentro Es una casa simple Todo el horno Unas martiris Me lo he dejado todo Me he dejado Una mesa Una silla Una Un escritorio El baño Y ya está Y el techo Que no he hecho así Una cosa Si en caso De empate Ganarías tú Porque has puesto Más cosas por dentro Y dentro está más bonita Así que has ganado tú Sí o sí Pero no, no, no Quiero ver Quiero ver Quiero ver Ya, ya Mira, pues He puesto un detalle He puesto un detalle Por favor Que no No, no No he puesto Madera En vez de En vez de hacerlo A la tierra ¿Entiendes? Ya es Me lo he dejado Quería Me he dejado Me lo he dejado Me lo he dejado Mira El pequeño detalle Era poner una losa Y poner esto así ¿Sabes? La esmeralda También puede valer Si pones una esmeralda Y un oro Puede valer como Puedo valer como Un medio tirando El escondario Sí Mira pues Mira aquí tenemos ¿Vale? Por aquí se entra Al sofáritu Y entonces aquí Ves la tele Es guapo ¿no? Es una smart tv pequeña Pero bueno Aquí tenemos el dormitorio Simple Bueno Y aquí El baño Con armaduras Por si las moscas Mira ¿Te puedo decir O sea una cosa? Mira Ya La de esto Supone Ya ya lo sé Ya lo sé Así Ya ya lo sé Bueno Lo dejo así Y te lo contaré Bueno Bueno aquí tenemos La sala de cofres Donde aquí podemos poner los cofres Bueno las cosas que guardamos en los cofres Y tal Sal Y bueno Eh perdón 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 Ahora Subimos arriba Y nada Es todo normal Pero Hay un caminito aquí Que subes aquí arriba Y aquí tienes unas vistas Tal Al horizonte Un sofáritu para Para descansar con el aire y tal Y ya estaría Vale A ver yo creo que la casa está guapa Está bien A ver yo De casa De fuera A la tuya le daría un medio Y a la mía un legendario Pero por dentro La tuya legendario Y a la mía medio Escúchame A ver No espérate Los tenemos Lo tenemos que poner aquí Al lado Vale Es que este es el tuyo Hijo mío Ya aquí voto yo Y tú votas aquí Ah Este es el tuyo Es que la madera es mía Ah claro Hostia Vale Escúchame Y yo Lo que voy a hacer Es una cosa Es una cosa Tienes de la madera es mía Tienes de la madera es mía